Es uno de los encuentros más esperados desde hace meses, pero de momento no se va a producir. Una agencia rusa ha dado a conocer que el patriarca ruso Kirill no va a participar en el encuentro mundial de líderes religiosos de este septiembre en Kazajistán y por lo tanto no se va a reunir con el Papa Francisco. Era el tercer intento del pontífice por encontrarse con él, pero tampoco esta vez lo va a conseguir. ¡Suscríbete al canal!